Ni siquiera iniciativas como la de estos reporteros de Cincinnati que acaban de ver endulza del todo la batalla electoral. No, señor. Republicanos y demócratas siguen a la greña intercambiando descalificaciones y promesas. Y eso a todas horas. CNN Nueva York, Lili Gil, empresaria y analista política. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Lili, Rodney promete el cese de las redadas contra los inmigrantes. Obama, de los inmigrantes indocumentados, obviamente. Obama admite que su mayor fracaso es la falta de una verdadera reforma migratoria. ¿A quién creerle a esta altura del partido? Exactamente. Esa es la gran pregunta que se hace el votante latino en Estados Unidos. Sobre todo después de que hemos visto las dos caras de la moneda. Primero tuvimos un término en el que el presidente Obama con mucha anticipación tuvo al pueblo latino esperando por aquella reforma migratoria que se prometió en su campaña. Y pasaron los años y estamos hoy todavía sin reforma migratoria. Pero por el otro lado tenemos el bando republicano que le aterra a asustar a su base conservadora con comentarios que sean muy amigables ante al votante latino. Y entonces nos dan respuestas vagas en donde no se sabe si hay un plan o no hay un plan. Y sigue abierto el tema. De verdad que esta es la gran oportunidad. Muchos de los latinos en el medio que están escépticos tanto de un lado como del otro. ¿Qué va a pasar en tu opinión con el tema económico? Porque ese es otro tema que gravita sobre todo los electores. Porque la gente quiere comida en su mesa y quiere que esa comida pueda ser comprada como Dios manda. No perder todos los ahorros y esas cosas para alimentar a la familia. ¿Qué va a pasar con el tema económico? ¿Cómo crees tú que van a resolver los dos candidatos ese tema? Me encanta que estés preguntando eso porque muchas veces se tiende a estereotipar al votante latino de que solo se preocupa de la inmigración. Cuando al final del día la economía es el primer problema que agobia a la mayoría de las familias. Volvemos a lo mismo. Hay dos historias muy diferentes a pesar de que tuvimos aquel video controversial de esta semana con Romney en donde él muy específicamente habló del 47% que no paga impuestos. Al mismo tiempo luego él dice que es el candidato del 100%. Pero el presidente Obama preocupa igualmente a los empresarios y personas que han luchado para sacar adelante sus pequeños negocios cuando escuchamos mensajes de redistribución de los fondos o de la riqueza del país. Igualmente volvemos a ese medio en donde de verdad que creo que en estos momentos el votante está un poco desilusionado. Porque el problema serio de la economía sigue al aire y vamos a ver el que mejor lo articule de aquí a noviembre es el que va a ganar. Será un mago en todo caso porque la cosa está... Finalmente Lili Gil que nos quedan 30 segundos como si fuera un programa de concurso de la televisión comercial. Dime. Pero no se puede pensar mucho, ¿eh? Claro, no, no se puede. Realmente, en tu opinión, ¿la clase política de Washington tiene en cuenta realmente a los hispanos en este país, a los inmigrantes en este país, realmente? Realmente yo veo que con los resultados, el mensaje y la política que se ha pasado, tanto de la administración actual como lo que prometen los republicanos a futuro, lo dicen, se habla y la teoría sale, pero los hechos todavía faltan. Las inversiones no están ahí en cuanto a la publicidad de llegarle al latino, los mensajes claros y los esfuerzos son mediocres, así que yo todavía estoy escéptica al interés genuino de llegar al pueblo que está creciendo más rápido en este país. Lili Gil, muchas gracias. Feliz viernes y permítame un piropo. Gracias. Se le da a usted muy bien hablar de política, lo hace muy claramente con todos los puntos sobre las cíes y la hace lucir, si cabe, mucho más hermosa. Feliz viernes. Ay, muchas gracias. Que estés muy bien. Chao.